Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y hoy en la hora del gamer vamos a estar hablando de dos jueguitos que van a tener su remasterización el primero de ellos crisis que será estrenado en este mes de julio el día 23 y que hoy primero de julio está mostrando su trailer oficial que pueden estar viendo aquí mientras hablo, este juego fue uno de los mejores juegos en cuanto a gráficos cuando salió que ya tiene más de 10 años y en verdad sorprendió con sus gráficos pero en esta remasterización volverá a ofrecer acción en un mundo abierto pero con gráficos optimizados para la actual generación de verdad quisiera jugarlo así que vamos a esperarnos para ver que tal es el anotraje del protagonista proporciona velocidad, fuerza, blindaje y capacidad de camuflaje permitiendo resolver ese desfrentamiento de muchas maneras diferentes yo no creo que haya alguien que no haya jugado crisis pero bueno si no lo has hecho esta es tu oportunidad para jugarlo con mejores gráficos el segundo juego que en verdad muchos de nosotros que nos consideramos gamers estamos esperando desde hace mucho tiempo es el popular Resident Evil 4 uno de los juegos que dio el salto o mejor dicho el juego de Catcom de terror que dio el salto a la acción en el número 4 en el episodio número 4 y que en verdad fue uno de los mejores para mi ha sido el mejor Resident Evil que ha salido hasta los momentos no es algo que esté completamente confirmado pero se espera que se estrene para el 22 pues ya han habido muchas voces que están rumoreando acerca de esto en Catcom y el insider Duskolin ha hablado acerca de ello y este insider ha publicado comentarios ha publicado filtraciones que se han hecho realidad esto bueno es algo que nos alenta que nos alegra a los gamers y que esperamos con ansias poder jugar asegura que la revisión de Shinji Mikami no será únicamente de gráficos sino que también aprovechará para ampliar el guion del original que más podemos pedir para los fans de Resident Evil 4 espero que esta información de la hora del gamer te haya sido de utilidad si es así dale un like, comparte si tienes alguna sugerencia, alguna crítica déjala en la caja de comentarios con gusto estaré leyendo y respondiendo las preguntas que tengan y aceptando las sugerencias que quieran darme nos vemos en un próximo video y no te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho hasta luego amigos